¡Suscríbete al canal! En este espacio siempre, siempre donde le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es la publicación para que entre en vigor, que ocurrirá seguramente mañana o pasado. Se lo mandan a la presidenta de la República. Y la presidenta lo publica en el Diario Oficial de la Federación y en el momento en que se publica toma vigencia. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. ¿Quiere decir con esto, te hago una pregunta así a quemarropa, quiere decir que la Suprema Corte que prometió discutir en el Pleno el martes una eventual modificación o una eventual crítica o, en fin, tirar para abajo un poco la reforma judicial en una de sus partes, ¿se quedó vestida alborotada? Yo creo que no, Pepe, porque el transitorio de esta reforma de supremacía constitucional, que ya se aprobó, en el transitorio dice que no serán vigentes, válidos, procedentes, los asuntos que estén en trámite. Pero el asunto que se va a discutir el martes ya concluyó su trámite y está en estudio para resolución. Es decir, ya hay un proyecto que se presentó, circuló en redes sociales y lo único que están esperando es votarlo. Entonces, yo creo que no aplica para este proyecto de sentencia del ministro Alcántara. ¿Qué es lo que propone el ministro Alcántara entonces? El ministro Alcántara lo que propone es declarar la invalidez de la elección de jueces de distrito, de la elección de magistrados de circuito y validar la elección de ministros de la Corte, de magistrados electorales del Tribunal Electoral y de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Dicho de otro modo, lo que está validando es una parte y está invalidando la otra, lo cual es un balance porque sí le da forma a un cambio de la estructura de liderazgo del Poder Judicial, pero deja permanente la vigencia de los jueces que están ahorita en marcha. Para mí, Pepe, y muchos lo han expresado, es un punto intermedio que me parece que iría adelante con este nuevo modelo de democracia participativa del Poder Judicial, pero acotaría para que no generara tantos riesgos, tanta incertidumbre y que generara una pérdida de talento humano enorme. A mí me parece algo razonable. Me parece a mí, además, que el hecho de que los ministros hayan puesto su renuncia por delante para no parecer que ellos están siendo juez y parte o que ellos están defendiendo sus privilegios, les da más autoridad pública para poder argumentar que lo que ellos están defendiendo es la independencia y la integridad del Poder Judicial. La reacción del gobierno ha sido esa, si no embargo. La reacción del gobierno ha sido humillante para ellos, o por lo menos es lo que ha pretendido el gobierno, al decir que lo único que quieren es acortar los plazos que terminan hoy para poderse retirar y llevarse bolsas de dinero. A mí me parece que es una reacción destructiva, es una reacción polarizante, es una reacción ofensiva. Finalmente, el Poder Judicial es un poder del Estado mexicano. Si este gobierno quiere construir una nueva versión del Poder Judicial, creo que debe hacerlo a partir de respetar los procesos, las reglas vigentes. Creo que querer destruir no solamente la carrera judicial, sino la reputación del Poder Judicial y atropellar como está ocurriendo, me parece que no va a permitir que lo nuevo nazca correctamente. Está en el interés del gobierno hacer esto de forma procesada, consensada, persuadible, porque si no van a ser el nuevo modelo, van a ser mal. Y fíjate lo que te voy a comentar. A mí me parece que el hecho de que los ministros que ya se van, ya es un hecho, se van, solo se van a quedar tres que van a competir. Va a haber un nuevo Poder Judicial, una nueva dirección. Va a haber un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Se van a cambiar muchos de los elementos. El hecho de que este Poder Judicial pueda participar en la implementación del Poder Judicial nuevo, me parece que es algo que ayuda a todos, empezando por este gobierno. De tal forma que la reacción que ha ocurrido en estos dos o tres días, me parece que es muy negativa para los que se van y para los que van a llegar. Ahora, el problema viene después, Pepe, porque seguramente la pregunta que me va a hacer, ya te interrumpí, me iba a hacer una pregunta, perdón. No, 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 sigue, sigue. La pregunta es qué viene después. Este próximo martes pueden ocurrir básicamente dos cosas en la Corte. Uno es que los ministros, después de lo que ocurrió con la nueva reforma de supremacía constitucional, tiren la toalla y digan, hasta aquí llegamos, ya no nos vamos a enfrentar, ya no podemos revocar, invalidar nada. Todo es plenamente vigente. Va y termina el juego, el gobierno gana y se implementa la reforma judicial en todos sus elementos y además la ley de supremacía constitucional o esta nueva regla queda vigente para las próximas décadas. La otra que creo que será más probable que ocurra es que la Corte invalide parte de la reforma judicial y que diga, va todo esto sí, pero la elección de jueces no va. Y entonces, si eso es lo que emite de sentencia la Corte, se abren dos posibilidades. La primera es que el Congreso y el Poder Ejecutivo desacaten y digan que no van a hacerle caso. Ahí entramos a una crisis constitucional. Y entonces ahí entramos a una crisis constitucional porque entonces, ¿qué pasa? Se queda, se queda, inicia una nueva era del más fuerte. ¿No estamos ya en esa crisis? Ya estamos parcialmente en esa crisis, pero todavía no toma plena vigencia. Es decir, ya estamos viendo cómo los dos coches se acercan, están a punto de estrellarse, pero todavía no ocurre. Y la próxima semana puede ocurrir este enorme choque que va a destruir las bases fundamentales de la división de poderes y de un Estado de derecho maltrecho, incompleto, pero que en algunos casos límite funcionaba. Ahí viene la pregunta que es clave, me parece. ¿Está dando paso Morena al autoritarismo, dejando atrás la democracia a la que se comprometió defender? Está destruyendo un sistema de control del poder político, un sistema de acotamiento, de balances, un sistema que lo que busca es que los poderosos estén constreñidos en su actuar. Eso es lo que se está destruyendo en favor de un sistema en donde no hay límites, salvo tu popularidad, tu apoyo electoral, en donde lo que importa es la fuerza del pueblo. Y esto de la fuerza del pueblo es el pretexto que después eventualmente puede llevar a lo que se llama la tiranía de la mayoría. Que como yo tengo más votos, yo hago lo que quiera y no hay ninguna restricción. Y las sociedades modernas han aprendido que la mejor manera de gobernar y de dirimir nuestros conflictos en paz es que haya una ley permanente. Que no importa si tú tienes 100 mil millones de votos, tú estás restringido por una ley. Y lo que está haciendo el gobierno y Morena en estos momentos es colocarse por encima de la Constitución. Porque esta reforma de supremacía constitucional, Pepe, no es de supremacía constitucional. Si respetáramos la Constitución, la Constitución de 1917 establece un sistema de división de poderes. Lo que se está destruyendo es ese sistema de división de poderes porque estamos dándole supremacía constitucional al Congreso, no a la Constitución, al Congreso, no a la Corte, al Congreso. Y cuando tú pones a un poder que vale más que otro, se rompe el equilibrio y la división de poderes. De tal forma que esto no es supremacía constitucional, sino es supremacía del Congreso. Y se anulan los mecanismos de autocorrección, que son clásicos o típicos de una democracia. ¿Tú podrías, por último, el 2 de noviembre, Día de Muertos, a la Constitución en ese altar de muertos? No sería tan excesivo, pero sí pondría que hoy inicia un proceso de cambio de régimen en donde pasaremos de un sistema de división de poderes y de equilibrio de poderes a un sistema de profunda concentración del poder que inevitablemente te lleva al abuso del poder. Y quiero dejar una última idea. Si desacata el Congreso y el Poder Ejecutivo en México a lo que dicte la Corte en caso de que invalida algunos artículos, falta ver qué va a hacer el INE. El INE es el organizador de las elecciones y el INE es un órgano autónomo. Podría ser que el Congreso y el gobierno desacatan la Corte, pero que el INE sí acata el mandato y entonces el INE dice, yo no puedo organizar la elección de jueces porque la Corte me mandató que eso no se toca. Así es que yo solo organizo la elección de ministros y de magistrados. Y entonces ahí se va a abrir otro conflicto entre el INE y el gobierno porque el gobierno le va a decir, tú estás obligado a organizar la elección de todos y el INE puede decir, la Corte me mandató que no. Y entonces ahí puede haber algunas derivaciones de diversos conflictos y de desacatos que podemos ver en los próximos meses. Oye, por cierto, hablando del Instituto Electoral, tú dirigiste al IFE, ahora ya se llama INE. Se está promoviendo por parte de Morena, lo anunció Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva. Se está anunciando que en 2025 Morena y sus aliados van a promover una reforma electoral con aspectos como la elección de los consejeros del Instituto Electoral por voto popular, la revisión del financiamiento público de los partidos políticos y el voto digital, entre otros. Víctor Hugo Lobo descartó la desaparición del INE como órgano autónomo. En fin, esto se acaba de anunciar, va a empezar a manejarse, se va a perfilar para el año 2025. ¿Cómo la ves? Esto es sumamente grave, Pepe no sabía de esto. Si esto ocurre, Pepe, pues es, digamos, ahorita lo que estamos viendo es que se está erosionando la independencia del poder judicial. Si eso que acabas de leer ocurre, va a ser en un sentido real y práctico el fin del Instituto Nacional Electoral y entonces el tema de la independencia, la imparcialidad del INE se va a convertir en añicos. Esto es sumamente grave. De hecho, a mí me parece que efectivamente todavía hay posibilidad de que la democracia mexicana siga con cierta dosis de oxígeno. Siempre y cuando el INE se mantenga con vida y con una dosis de independencia. Pero si esto que les ocurre, ya no habrá ventanilla para poder competir políticamente en el futuro. Y la mayoría de hoy será una mayoría por mucho tiempo. Eso respecto al INE. Ahora, esa reforma electoral también conllevaría el tema de eliminar los diputados y senadores electos por mayoría relativa. Por representación proporcional, seguramente. Exacto, por representación proporcional y dejar solamente los de mayoría. Si ocurriese eso de que se eliminan los diputados plurinominales y se reduce el financiamiento público a los partidos y los consejeros del INE son elegidos por voto popular, etcétera, 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 la hipermayoría que hoy existe lo será por muchas décadas. Y esto significa que en los hechos... Pero lo dijo Daniel Augusto, vamos a estar aquí 50 años. Bueno, esto depende del voto de la gente. Y el voto de la gente cambia y el humor cambia de tal forma que la mayoría de hoy puede cambiar en el futuro. Pero si esta reforma ocurre, entonces es probable que esa mayoría de hoy sea una mayoría al margen de lo que diga la gente por mucho tiempo. Luis Carlos, pues mala noche, ¿no? Mal día para la democracia en términos generales. Yo sigo pensando, Pepe, y voy a hacer una opinión de optimismo porque yo creo que necesitamos tener también cierta confianza en el país. O sea, yo creo que este país es mucho más grande y mucho más diverso que sus liderazgos políticos. Dos, yo pienso que la gente va cambiando de humor y va modificando su opinión y va exigiendo que los gobiernos respondan. De tal forma que me parece que no es tan fácil que el deseo de una élite política pueda de repente cambiar y someter a un país de la densidad, de la diversidad, de la intensidad del país. Aunque hoy la mayoría de los mexicanos están totalmente indiferentes a estas discusiones de política, la gente está en sus vidas diarias, la gente trae un buen humor social, la gente le tiene mucha esperanza a Claudia Sheinbaum. Estos humores cambian de tal forma que yo le doy más beneficio de la duda al hecho de que la sociedad mexicana va a seguir vibrando. Y que es muy difícil que de repente, digamos, el 2 de noviembre terminó la democracia. Yo no sería tan radical, Pepe, y yo haría una reflexión de que tenemos que seguir apostando, trabajando, luchando. Esto del INE que acabas de leer no lo había escuchado. Me parece un paso muy delicado si se llega a dar. Yo, francamente, creo que todavía tenemos un margen y tenemos que luchar porque ese sigue existiendo. Al gobierno le conviene, como a mucha gente. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Bienvenido. Pues ya escuchó usted. Así están las cosas. Es la visión de un experto en este tema, sin una tendencia clara. Es decir, no se habla aquí de estar a favor, estar en contra. Simplemente exponer los hechos con objetividad para que usted valore algo que requiere, reclama toda su atención. Créame, lo que está en juego es bastante importante, pero ya la 4T le cambió el modito de caminar al país. Dicho en pocas palabras. Vámonos, una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmulas. Fórmulas 8